¿Qué pasa con el movimiento estudiantil? Es el vasucaso del pasado 30 de julio a la Prépa 1, el motivo con el que oficialmente surge un movimiento estudiantil que nos debe tener a todos atentos. La toma del ejército de planteles educativos pertenecientes a la UNAM y al IPN es un asunto que tiene alertas a las autoridades universitarias, quienes en voz del rector Puma, Javier Barrios Sierra, sintieron violado la autonomía que caracteriza a la universidad. Pero, ¿quiénes son los personajes que integran este movimiento? ¿Cuáles son sus solicitudes? ¿Quiénes son los líderes políticos que amedrentan a los estudiantes? En este repaso por algunas etapas del movimiento estudiantil, te contamos quiénes son los protagonistas de este conflicto. El pliego petitorio de los estudiantes, tras los conflictos desatados el pasado 26 de julio, es el siguiente. La desaparición de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNED, de la Porra Universitaria y del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, Muro, un movimiento de la ultraderecha mexicana que floreció en la época de la Guerra Fría. La expulsión de los estudiantes miembros de estas agrupaciones y del PRI. La indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos. La liberación de todos los estudiantes detenidos. La desaparición del cuerpo de granaderos y demás policías de represión. El 26 de julio fueron emboscados por la policía en la calle Madero, Foto, El Universal Ahora Sí, ¿quiénes son los personajes del movimiento estudiantil? Son muchos los estudiantes implicados en este conflicto que tiene a raya al presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, sobre todo porque no quiere que empañen la perspectiva que el mundo tiene de México, previo a la organización de los Juegos Olímpicos que se inaugurarán el próximo 2 de octubre. Raúl Álvarez Garín La superior de Economía del IPN. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca es delegado de la Escuela de Agricultura de Chapingo, tiene 25 años y es señalado como uno de los personajes más radicales del movimiento estudiantil. Los estudiantes siguen siendo reprimidos por el ejército mexicano. Foto, Juan Roberto Escudero Es estudiante de filosofía y tiene una militancia espartaquista que lo acercó mucho a intelectuales como José Revueltas, Pablo Gómez Álvarez. Pablo tiene 21 años y desde los 17 milita en el Partido Comunista. Es también presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía. Luis González de Alba A Luis lo conocen como El Ávaro. Es estudiante de psicología de la UNAM y también es presidente de la Sociedad de Alumnos. Él ha informado a través de sus redes sociales todo lo que ha acontecido en el movimiento desde que estalló la bronca en la preparatoria Isaac Ocho Terene y las vocacionales 2 y 5 del IPN, Raúl Álvarez Garín y Luis González de Alba. Foto, a 50 del 68 Gilberto Guevara Niebla. Es representante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAM. Es un joven con voluntad analítica y cree también que este movimiento puede funcionar para que la sociedad civil despierte de un letargo opresivo para cuestionar el lado oscuro de los manejos del poder de Gustavo Díaz Ordaz, Salvador Martínez de la Roca. Es conocido como El Pino y forma parte del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias. La carrera que él estudia es física, justo en ese plantel de la UNAM y aunque parece que las carreras de ciencias están peleadas con la ideología de las de filosofía, se unió al movimiento para exigir un alto a la ola de violencia en contra de sus compañeros estudiantes. Es, Marcelino Perelló Punto es representante de la Facultad de Ciencias y también es militante de la Juventud Comunista. Desde 1965, es integrante también del Partido Comunista Mexicano. Él fue uno de los detenidos el 26 de julio, justo cuando la policía reprimió a los jóvenes en la calle Madero, del Centro Histórico, Ayax Segura Garrido. Ayax es representante de la Escuela Normal Oral y su posición como líder a veces es cuestionada porque de pronto sospechan sus compañeros que es quien filtra información a la policía sobre las reuniones que tendrán los estudiantes para evitar ser reprimidos por el gobierno. Este trabajo fue realizado como parte del Proyecto A50 del 68, La Historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico del 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT. Porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte 2.28 de julio. Alertan sobre huelga en planteles del IPN y la UNAM. 29 de julio. Se registran más choques violentos entre estudiantes y policía. 30 de julio. Va su caso a prueba. Una deja varios estudiantes muertos. Sincronización. 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 Sincronización.